¿Cómo están? Muy buenas noches, qué gusto saludarle en una nueva jornada de viernes, noche de análisis y reflexión sobre los grandes temas. Esto es Magazine TV en vivo, hoy comenzando unos minutitos más temprano, por razones de la programación del 9 a nivel nacional y estamos también en Sky y en el momento que usted guste, cualquier día de la semana, televisión a la carta en Magazine TV, www.andresesteves.mx o magazinedequerétaro.com y en nuestros contactos en redes sociales, los que le estaremos repitiendo a lo largo de la emisión para que usted nos dé sus puntos de vista sobre los temas que abordaremos esta noche de 30 de octubre en la víspera de la fiesta pagana del Halloween, esta fiesta que tuvo sus orígenes allá en los pueblos vikingos y celtas del norte de Europa y fue bajando al sur hasta llegar a la península ibérica allá en las tierras de Galicia a donde se asentaron los celtas y luego cruzó el mar y en Estados Unidos la han hecho una gran fiesta y esta en la globalización del mundo se ha extendido por prácticamente todos los rincones del planeta. Pasado mañana y el lunes la tradición mexicana y la fiesta religiosa para los católicos especialmente en el Día de Todos Santos y los fieles difuntos. Si tienen un fin de semana largo, disfrútenlo y cuídense mucho. Como todos, el cubrebocas es fundamental, es el mejor escudo, la mejor herramienta. Sabemos que esto es serio, lo del COVID-19 no es una broma. Muchas personas han perdido la vida en Querétaro, en el país, en el mundo. La pandemia no está controlada y es importante que lo consideremos y nos cuidemos. Como lo hace el diputado Antonio Zapata, uno de nuestros invitados. Antonio, no se lo quita ni en el programa. ¿Cómo estás, mi estimado Antonio? Qué gusto saludarte, saludar a todos los que nos ven esta noche. Y efectivamente, sé que mantenemos una buena distancia, que no hay riesgo al interior del estudio, pero me parece importante insistir que no debemos quitárnoslo bajo ningún concepto. Es por ustedes, es por nosotros, es por toda la comunidad por la que tenemos que hacer este enorme esfuerzo. La familia y todos. Bueno, vamos a reflexionar sobre los grandes temas de la semana y hoy para Querétaro fue un día especial, particularmente en el ámbito de lo político-electoral. Y es que, con diferencia de más o menos siete horas, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera y uno de los presuntos aspirantes a la candidatura de Morena al gobierno de Querétaro, declinaba. El presidente López Obrador decía en su cuenta de Twitter, Santiago Nieto lo quiere ahí, en la Unidad de Inteligencia Financiera. Y él privilegia esa instrucción sobre cualquier interés personal. Dijo, hubiera sido muy honroso el contender por Querétaro, pero hoy estoy al frente de la Unidad de Inteligencia Financiera. Ahí me quiere el presidente y ahí se queda. Y hace un rato se lo contaba en primicia en nuestras redes sociales, en el Twitter Andrés Esteves MX, ya está en el portal. El doctor Gilberto Herrera Ruiz, ex-rector de nuestra máxima casa de estudios y delegado de la Secretaría del Bienestar, la figura conocida coloquialmente como superdelegado, anunció que renunciaba a ese cargo. Tal cual el presidente le pidió a sus colaboradores, a aquellos que quisieran contener en el 2021, a renunciar antes de que terminara octubre. Ya lo hizo Gilberto Herrera. ¿Qué queda? Que se cumpla con la formalidad y Morena en los tiempos electorales lo postule como su candidato, cosa que ocurrirá en cuestión de meses. Hoy visita a la entidad, también desde hace un rato, al mediodía llegó a Querétaro, el gobernador con licencia de Campeche, quien es presidente del Revolucionario Institucional. Está en el informe de María Alemán, quien también en nuestro programa se destapó como aspirante a la candidatura a la presidencia municipal de Querétaro por el PRI. Ahí está la entrevista en nuestro portal. No lo pueden decir abiertamente, Toño, porque estarían violando la norma electoral, pero pues ya sabemos de muchos que serán candidatos, estarán en la boleta del 21. Pienso en Mauricio Curi por tu partido, pienso en el doctor Gilberto Herrera, es un hecho. Quizá tu compañero en el Congreso, Hugo Cabrera, por el PRI, por ahí anda moviéndose el tema. En el caso de Luis Nava, seguramente buscará la reelección en Querétaro. En tu tierra adoptiva, la que has gobernado en dos ocasiones, seguramente buscará la reelección Roberto Sosa. Enrique Vega, en el municipio del Marqués, y así se irán acomodando las piezas en el ajedrez. Comenzó la jornada electoral en tiempo y forma, en lo local, semanas antes lo hizo en lo federal. De esto platicaremos, comentaremos con nuestros invitados hoy, y ustedes, lo más importante, aquí en Magazine TV. Regresamos para desmenuzar los temas. Hay una razón para despertar antes que el sol y desafiar nuestros límites, para recorrer caminos que nos llevan a lugares inesperados y descubrir el secreto mejor guardado de la Sierra Queretana. Aquí compartimos grandes historias entre caminos de neblina y laberintos de árboles. Querétaro es la razón para hacer tu próximo viaje. Querétaro, orgullo de México. Hay una razón para emprender el viaje y salir en búsqueda de nuevos platillos, para descubrir ingredientes locales que hacen alquimia en lo mejor de las cocinas queretanas. Así saboreamos nuestro tiempo, entre viñedos, haciendas y caminos. Querétaro es la razón para hacer tu próximo viaje. Querétaro, orgullo de México. Hay una razón para levantarse temprano y tomar nuevos caminos en busca de nuestra esencia, para descubrir la magia que esconden nuestros pueblos, sus tradiciones llenas de folclor y para vivir experiencias únicas. Así conocemos cada pueblo y cada historia que nos recuerdan de qué estamos hechos. Querétaro es la razón para hacer tu próximo viaje. Querétaro, orgullo de México. Hay una razón para emprender el viaje y salir en búsqueda de nuevos platillos, para descubrir ingredientes locales que hacen alquimia en lo mejor de las cocinas queretanas. Así saboreamos nuestro tiempo, entre viñedos, haciendas y caminos. Querétaro es la razón para hacer tu próximo viaje. Querétaro, orgullo de México. Completa ya la mesa para la reflexión, el análisis y en su caso el debate con el diputado local también, por Morena en este caso, Mauricio Ruiz Solaes. Mauricio, ¿cómo estás? Andrés, un gusto saludarte y me da doble gusto saludar a toda la auditoria que nos está viendo y escuchando. Bueno, vamos a entrar en materia con el tema del proceso electoral que ya comenzó. El Instituto Electoral del Estado de Querétaro dio el banderazo de salida hace apenas unos días. Unas semanas antes comenzó el proceso federal. A propósito de los nombres que están mencionándose para la boleta del primer domingo de junio del 2021, hace un rato hablábamos de Gilberto Herrera, que ya renunció a su cargo para buscar la candidatura de Morena. Te pregunto a ti, la formalidad al interior de Morena, ¿cuál será la que tenga que cubrir Gilberto Herrera? Yo creo que cualquier candidato, hoy la noticia fue de que el doctor Santiago Nieto al parecer no va a esta intención. No, quítale el al parecer, no va. Bueno, dejó ahí unas letritas que parecían media jiribilla, pero no va. Yo creo que el tema de Morena, estamos convencidos que es este proyecto alternativo de nación y cualquiera que tenga las ideologías y que sea fin a esta cuarta transformación, estoy seguro que va a ser un candidato de unidad y que podamos jalar. Por supuesto que Morena es el partido a vencer, de las 15 gobernaturas para el 21, al parecer Morena gana 13, ya hay dos que es Querétaro y Nuevo León con un empate técnico. ¿Tú crees que sea el partido a vencer aquí? En Querétaro sí, claro. ¿No es el PAN que gobierna? No, no, yo creo que el partido a vencer va a ser Morena, el PAN lo vimos ahorita en las elecciones de Hidalgo, que fue el mayor perdedor, de nueve diputados locales bajaron a dos o tres plurinominales, perdieron municipios, Morena no le fue mal, creció, por supuesto el PRI arrasó, pero si te fijas ha habido una baja muy importante del Partido de Acción Nacional, de estas gobernaturas que ellos gobiernan. De hecho todos bajaron en votaciones, tanto en Coahuila como en Hidalgo, incluso el PRI que ganó tuvo menos votos. Y menos participación también de la gente que salió a votar. Se entiende por la pandemia, ¿no? Y eso es obvio, ¿no? Entonces yo creo que aquí lo importante, Andrés, es más que un partido, más que la gente se sume, es también el tema de propuestas. Hoy vemos candidatos que se están descalificando, los videoescándalos, los que quieren ser aspirantes, golpetean el de al lado, pensando que eso genera votos. Yo creo que Querétaro es un mercado totalmente diferente, necesitamos políticos de altura y que con propuestas, con imagen, con buenos perfiles, estoy seguro que Morena va a ganar las próximas elecciones. ¿Es el candidato a vencer Morena en Querétaro? No, definitivamente no. Me parece que en Querétaro los ciudadanos saben exactamente lo que quieren y hacia dónde quieren ir, cuál es el rumbo, cómo son sus gobiernos, que hay que mejorar, por supuesto que sí. Pero no en vano, los gobiernos de acción nacional, especialmente en Querétaro, son de lo mejor calificado. Las calificaciones no ganan las elecciones, sin embargo los resultados sí. El trabajo. Encontramos en el gobernador en Pancho un excelente trabajo. Encontramos en los alcaldes a los mejores alcaldes evaluados de todo el país. Y me parece que ese trabajo, ese compromiso, esa cercanía con la ciudadanía, ese hablar con la verdad, cosa que otros partidos no tienen. ¿Con la cual es? Morena concretamente. No habla con la verdad. No habla con la verdad. ¿En qué sentido? Siempre están, dicen una cosa hoy, mañana cambian el discurso y no tienen una política definida. ¿Qué le pasó al PAN? Porque esto es un hecho. Y lo comenté en su momento también en los espacios donde tengo la oportunidad de servirle, lo repito hoy porque creo que es importante. Ni Querétaro es Coahuila, ni es Hidalgo y cada elección es diferente. Pero lo que es real es que el PAN cayó terriblemente en su votación en los dos estados. Porque normalmente cuando tenemos elecciones intermedias y además que no son concurrentes, donde hay un alto abstencionismo, donde la pandemia además alejó a los electores y normalmente funcionaron esas estructuras clientelares o copulares que mueven al elector, que no es necesariamente el elector de Acción Nacional, Acción Nacional ha bajado. Eso es histórico. Si se anula una elección y vamos a una segunda vuelta, Acción Nacional normalmente no gana. Y no gana precisamente por ese efecto. Me parece que sí es para analizarse, cualquier elección y cualquier resultado se tiene que analizar. Pero me parece que nos deja una buena elección, una buena reflexión, Coahuila e Hidalgo. En las elecciones anteriores nos fue bastante bien. Como partido hemos venido avanzando. Ganaron Pachuca, que era un bastión perista hace tres años y ahora no le vieron el polvo ni al del PRI ni al de Morena. Por supuesto. Y hay que decir, yo a la itinería venía siendo una buena labor, pero el abstencionismo influye. Se perdió y definitivamente... ¿Te preocupa el resultado de cara a lo que pueda venir en el 2021? No, por supuesto que no. Porque nosotros venimos trabajando, cumpliendo compromisos, haciendo trabajo de campo, manteniendo esa cercanía, manteniendo ese diálogo, mirando a los ojos y generando afectos y trabajo conjunto. Me parece que son acciones importantes de trabajo de calle. ¿Qué se nos critica? Me decía un diputado del PAN que estaba cansado, que se sentía estresado. Y yo soy una persona muy humana, le decía, pues ¿por qué no te vas de viaje? Le dije, vete a un lugar que no te conozcan, que tú no conozcan. Por ejemplo, tu distrito. ¿Qué es la ventaja que tiene Morena? Mira, a nosotros no nos preocupa porque... ¿Quién es ese diputado? Ya para que no... No digo nombres, pero ahorita que se ve que son diputados de campo, pero de campo de golf. No sé si somos de calle, no sé si le caminamos. ¿Qué es la diferencia de Morena? Hoy vemos los informes, por ejemplo, del alcalde de Querétaro, del gobernador, del senador. Parecen más campañas electorales. Están en todos lados, es publicidad, espectacular, es radio, televisión. Y eso no abona nada a la democracia de nuestro Estado. Bueno, hay un señor Jiménez de Morena también está... Bueno, recordemos que no es de Morena. Es una de esas cuotas que pagó el partido para sumar... ¿Es o no es? No, no, no. ¿Es representante? Que es el mismo caso del que hoy ha presentado su renuncia. Tampoco está militando. Y no es militante de Morena. Mira, me parece que descalificar a priori a los elementos de Acción Nacional es desconocer lo que en Acción Nacional hacemos. Y de veras, nosotros acuñamos esa vieja frase de las tres heces, suela, sudor y saliva. ¿Por qué realmente andábamos y caminábamos? Me parece que hay quien incluso no conoce su distrito. No es que no lo conozcan y lo conocen porque andan haciendo campaña en toda una ciudad. ¿A quién te refieres? Mauricio, que de repente lo ves en zonas que no son su distrito. A lo mejor quieres ser candidato a la presidencia municipal. Recuerda que como diputado, tú eres diputado de todo el estado. Sí quieres ser candidato a la presidencia municipal. A lo que mi partido decida. Pero quiero nada más aprevar dos temas, Andrés, y yo creo que aquí podemos coincidir. A Morena no nos preocupa. Mira, en el 2015, a Morena, que fue la primera vez que tuvo una elección en Querétaro, tenían una encuesta del 3, 4 por ciento. Lo catalogaron como el PRD, como partidos chicos. Y llega a ser la tercera fuerza en la primera elección. En el 2018, que Morena concursa, igual lo minimizaron. Y llega a ser la segunda fuerza en el estado. Hoy, a Morena lo ponen a cinco puntos abajo del partido de acción. En otras encuestas nos ponen empate técnico. Entonces, estamos seguros que en el 21 va a haber muy buenos resultados. Y este escenario se repite. Recordemos el gobierno pasado de Pepe Calzada. El gobernador mejor evaluado. Pagaban, igual que el PAN, millones de dinero en encuestas. Y lo ponían, supuestamente, para mandar un mensaje a la gente que estaban muy bien evaluados. Ya está el resultado. ¿Las encuestas están pagadas? Totalmente. Mira, una encuesta promedio oscila entre 500 hasta un millón de pesos. Nadie las hace de gratis. Entonces, curiosamente, el que la paga es el que siempre sale privilegiado. Ni moclean, pues este caso no. ¿Qué es lo que sucede, Andrés? ¿Podríamos decir lo mismo de las encuestas que califican tan bien Andrés Manuel López Obrador? Pues mira, las encuestas que puede hacer hay que analizar quién las está pagando ahí. Lo que usted puede decir es que en el estado, encuestas que muchas veces ni conocemos. O hay aportaciones que pagan esas encuestas. A lo mejor puede ser, Don Mimo, hay como siete millones de pesos de moches, nos apoyó. No, por supuesto que puede ser. ¿Pero qué es lo importante? Porque normalmente la corrupción que existe en Morena la han venido negando. Lo importante es cambiar. Hoy, por ejemplo, el PAN, vemos estos discursos. Vemos al senador del PAN, los diputados federales, locales, con este discurso de odio, de coraje contra el gobierno federal, descalificando, golpeteando. Muchas veces con mentiras. Pero no propone nada, no abona nada. Yo y la ciudad de Quereto es lo que quiere. Hoy en el Congreso, por ejemplo, autorizaron una ley, la famosa ley Garrote. Que la ciudadanía esté enojadísima. Esta ley que en concreto resume que no puedes manifestarte. Que es el principio básico al tema de libertad de expresión. No existe en nuestro estado. Hoy va a ser reprimido si te manifiestas contra una obra pública, si te manifiestas afuera de la casa del gobernador, si te manifiestas afuera del Congreso. Eso se aprobó hoy. Hoy por el Partido Occidental y propuesta por el Partido Occidental. Ahí están las redes sociales, la página lo pueden ver. Y hubo gente manifestándose fuera del Congreso molestándose y con toda razón. Activistas de Morena. Pero respetando la protesta que todo mundo tiene derecho. ¿Qué aprobaron? Mauricio Ruiz Olaes tiene una interpretación. ¿Cuál es la tuya? Dice que no se puede protestar. Manifestar. O manifestarse ante una obra pública. Lo que se hizo fue una modificación. Se incrementan las penas y se dice que hay penas de trabajo comunitario. Eso no sé si no la leyeron. Pero la ley ya estaba. Lo único que se modificó. No hay un nuevo articulado. Es el mismo articulado. Ya existía la ley que te prohíbe manifestarte. De obras y eso. Ya estaba. Y Morena, esa famosa ley garrote que hoy quieren traer a Querétaro. Ellos se ganaron ese mote perfectamente en Tabasco. En donde además, pues bueno, un viejo prista se manifestaba allá en Tabasco. ¿Y luego el presidente? Un viejo prista. Pero bueno. En aquel entonces. En aquel entonces. Fue prista, luego se pasó al PRD. Siguió la ruta. Al Parm. No. No, directo al PRD y luego a Morena. Del PRD funda Morena. Pero bueno. Al Parm, el que se fue, fue Porfirio Muñoz Ledo. Ok. Y que también es del PRI. Que también fue del PRI. Iba a ser el primer mexicano en ser presidente de cuatro partidos políticos distintos. Sí. Eso nomás Marco Antonio León en Querétaro. Así es. Saludo al doctor. Pero bueno. Lo verdaderamente importante es que tenemos que entrar a un diálogo. Cualquier modificación de ley implica diálogo, implica consensos, implica llegar a acuerdos. Y me parece que más que estar descalificando y jugando con el desconocimiento de la ley, lo que tenemos que hacer es ponernos a trabajar. Pero hablábamos y el punto central es que arranca un proceso electoral que estamos haciendo este uso de las facultades que la ley nos permite, que es informar a la ciudadanía. Nos obliga la ley a informar de los resultados. ¿Por qué le molesta Morena que informemos los resultados? Porque hay muy buenos resultados. Hay acciones importantes. Tenemos un alcalde exitosísimo en corregidora. de los mejores evaluados con indicadores verdaderamente importantes. En Querétaro, Luis Nava viene haciendo un trabajo muy bueno. Me parece que el manejo de la pandemia también ha sido destacado. Enrique Vega y puedo hablar de Memo Vega, etcétera. Si informar lo que se hace y lo que hace bien les molesta, bueno, pues entonces que se prohíba por ley. ¿Qué tipo de campañas, qué tipo de proceso electoral esperamos en el debate? ¿Les parece bien que lo comentemos después de la pausa? Con todo. Bueno, gracias. De esos nombres ya me estaban alimentando el abanico democrático de aspirantes y suspirantes de los nombres que hablábamos al principio para la candidatura del PRI al gobierno de Querétaro. Claro que hay que apuntar también al actual dirigente, a Paul Hospital, además de Hugo Cabrera. Por ahí va a estar la final. Entre ellos dos que ahorita andan con Alito, su presidente. Volvemos. Hay una razón para despertar antes que el sol y desafiar nuestros límites. Para recorrer caminos que nos llevan a lugares inesperados y descubrir el secreto mejor guardado de la Sierra Queretana. Aquí compartimos grandes historias entre caminos de neblina y laberintos de árboles. Querétaro es la razón para hacer tu próximo viaje. Querétaro, orgullo de México. Hay una razón para emprender el viaje y salir en búsqueda de nuevos platillos para descubrir ingredientes locales que hacen alquimia en lo mejor de las cocinas queretanas. Así saboreamos nuestro tiempo entre viñedos, haciendas y caminos. Querétaro es la razón para hacer tu próximo viaje. Querétaro, orgullo de México. Hay una razón para levantarse temprano y tomar nuevos caminos en busca de nuestra esencia. Para descubrir la magia que esconden nuestros pueblos, sus tradiciones llenas de folclor y para vivir experiencias únicas. Así conocemos cada pueblo y cada historia que nos recuerdan de qué estamos hechos. Querétaro es la razón para hacer tu próximo viaje. Hay una razón para emprender el viaje y salir en búsqueda de nuevos platillos para descubrir ingredientes locales que hacen alquimia en lo mejor de las cocinas queretanas. Así saboreamos nuestro tiempo entre viñedos, haciendas y caminos. Querétaro es la razón para hacer tu próximo viaje. Querétaro, orgullo de México. En la recta final y a manera de conclusión, ¿cómo espera Antonio Zapata los procesos electorales? Las campañas, el debate, el nivel de la confrontación, ¿mantendrá la línea que tristemente por años ha venido creciendo de campañas llenas de lodo, descalificaciones, pocas propuestas y un hartazgo a la gente que dice ya cállense? Mira, los ciudadanos, los votantes están cansados, molestos de corrupción, de guerra sucia. Me parece que están cansados de las mentiras. Hoy, esperan no solo propuestas creíbles, sino reales. Necesitan entender que hay candidatas o candidatos que sí generen no solo esperanza, sino realidades. Que no venga una propuesta mesiánica y que en la práctica se pierdan. Eso es lo deseable, pero ¿tú crees que así van a ser las campañas? Bueno, en el arranque del proceso electoral, incluso el partido planteaba precisamente ese famoso pacto de civilidad al que normalmente no se le hacen caso. Son como los partos de los montes. Así es, pero lo que queremos es ir generando esa cultura para acabar con la guerra sucia y las descalificaciones. Hoy, sobre todo en una campaña en la que no habremos terminado desgraciadamente con el COVID, en donde mucha de la comunicación va a ser virtual, donde esa cercanía tendrá que ser electrónica, me parece que tiene que ser esa propuesta y tenemos que seguir presentando candidatos que realmente nos den confianza. Eso es lo deseable. Mauricio, ¿tú cómo la esperas? Además de lo deseable. Yo creo que el escenario va a ser histórico. Primero porque tenemos hoy por primera vez dos partidos fuertes, que es Pan y Morena en la contiencia. Siempre a Pan, Pri y Pan, Pri. Al PRI ya de plano no lo cuentas. Y lo digo con mucho respeto, ahí están todos los números, ahí está la preferencia, ahí está la opinión de la gente, está un PRI en una tercera fuerza, que va a ser muy complicado que suba a un segundo o primer lugar, por lo menos en estas elecciones. ¿Es un asunto de dos entonces? El asunto del Estado es normal, el poder desgasta. Yo digo que hay un hartazgo de la gente con muchos partidos por el tema de la pandemia. Eso hay que entenderlo. Hoy la gente no quiere saber de colores, hay una empatía para el tema de las próximas elecciones. Y yo creo que, insisto, aquí son las propuestas, el perfil, el candidato que la gente va a voltear a ver ya en un color, ya en un partido. Yo creo que aquí tenemos que sumarnos. Lo que sí tristemente es que últimamente, por lo menos en el Estado, incluyendo al gobernador y a los legisladores del Partido Acción Nacional, todo lo politizan, y eso es difícil construir un diálogo, una democracia, en el Congreso no hay democracia, tanto que hasta hicimos algo histórico que demandamos al Congreso por todas las necesidades que tienen ahí congeladas yo creo que tenemos que subir el nivel de debate y sobre todo que sabemos que tienen beneficio los queretanos, porque nunca un diputado ha demandado al Congreso o al Estado Perdón, fíjate, no solo y yo lamento, Mauricio yo lamento que Mauricio con facilidad da datos que son falsos, incluso en Querétaro hay antecedentes de que algún diputado demandó al Congreso ¿En qué sentido? Ya lo demandó ¿En qué sentido? Porque yo demandé en discriminación política Que es un concepto distinto y se puede demandar a nivel nacional ¿La posponemos para la que sigue? Lo importante, por supuesto lo importante es que presentemos propuestas y que partamos del trabajo que ha venido realizando y hoy en Querétaro Eso es lo deseable y en eso coincidimos todos Ojalá que así sean las elecciones Los panistas Los procesos electorales Los panistas hemos dado muestra de ello Caballero, muchas gracias Así es, con gusto Mauricio, muchas gracias Andrés, es un honor estar aquí y compartir la mesa con... Sean felices Suerte a los gallos al rato contra Ciudad Juárez Cuídense mucho Disfruten Gracias Hola, ¿qué tal? Don Andrés, amigos de Magazine TV A través de Televisa Querétaro les saluda Sergio Balleres Los gallos se meten en unos momentos más 9.30 de la noche a la Casa de los Bravos en Ciudad Juárez una ciudad en donde el lunes nevó y en donde el semáforo sanitario esté en rojo Condiciones que rodean el entorno futbolístico El equipo de los gallos va con una nueva época a pesar a marcar una nueva época a pesar de que faltan dos partidos para que termine el torneo la dirección de Héctor Elpiti Altamirano deberá comenzar a marcar lo que se quiere ver para el próximo campeonato Bajas en la defensa dos Velázquez el argentino y Cervantes el otro central mexicano ya Elpiti tiene la idea de con quienes cuenta para el próximo torneo ya habrá hecho un diagnóstico de lo que pedirá a la directiva para reforzar porque es necesario reforzar este equipo para el próximo torneo vamos a ver la disposición de los jugadores este viernes en unos momentos más independientemente del resultado tienen que comenzar a mostrar otra cara otra cara de lo que se hizo este torneo atentos al resultado de los gallos en unos momentos más allá en Ciudad Juárez toda la información en el Twitter arroba Sergio Bayer y en el Facebook Ponte la 12 Don Andrés regreso con usted al estudio que tenga un gran fin de semana ¡Gracias! ¡Gracias!